Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, soy Silvia. Vamos a ponernos guapas. Este video es de maquillaje, ¿eh? No de peinado. Para que no me vean toda despeinada. No, entonces vamos a maquillarnos, chicas. Lo primero es preparar la piel, ¿ok? Vamos a preparar la piel y vamos a ponernos las sombras nuevas de Younique. La número 6. Entonces, comparten, chicas, compártanme, pónganme compartido y así pueden participar en una tarjeta de regalo. Y también, chicas, si quieren, pónganme compartido en grupos, en su perfil. Es muy fácil, por ejemplo, ves el videíto donde estoy yo y nada más le pones ahí, a mí me sale, por ejemplo, estoy en el celular y les voy a enseñar. Aquí estoy, aquí estoy yo. Entonces, nada más le pones aquí donde dice compartir, aquí, al lado de Comment, está Share, le das ahí y ya dices ahí, por ejemplo, puede ser en un grupo o puede ser, este, en, ¿cómo se llama? En grupos, en tu perfil, donde ustedes quieran, ¿ok? Pero lo importante es que le pongan compartido, ¿ok? Para que puedan ponerle compartido y ya sepa yo que ustedes me compartieron. Entonces, este, súper, súper, súper sencillito. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Si me pueden ir saludando, ¿dónde me ven? Yo soy Silvia, también me estoy compartiendo yo. Me gusta compartir porque es la forma en que voy conociendo más gente. Porque si no, siempre somos las mismas. Y está bien padre que seamos las mismas, pero está muy padre también conocer gente. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tutoriales. Entonces, súper, súper sencillo. Y ahora sí. Bueno, vamos a preparar la piel. Y voy a ocupar poquito maquillaje. Quiero enseñarles poquito maquillaje que necesitas tener para maquillarte bien. Voy a poner una diadema. Esta diadema, me la voy a poner para poder maquillarme bien. Yo siempre me quito el cabello de mi cara para que no se me llene de pintura. Yo siempre recomiendo lo mismo también. Quédate el cabello de la cara, una diademita o algo, para que no tengas el cabello ahí en tu cara. Y vamos a ponernos un poquito de música. Entonces, ya. Ahora sí. Vamos a empezar. Son los maquillajes que me voy a llevar de viaje. Son los maquillajes que me voy a llevar de viaje. Primero, el primer. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Si me van saludando. Este está muy, muy padre. Porque, chicas, déjenme les cuento. Hace que tu piel se vea muy lisa. Yo cuando tengo una demostración así en casa, lo pongo un poquito en el brazo. Para que vean cómo se siente la piel. Se siente muy lisa, muy bonita. Te la deja toda... Sientes muy bonita la piel. Súper suavecita. Entonces, el primer va a hacer que tu maquillaje te dure más todo el día. Ahora, si tienes poros abiertos, te los va a cerrar un poquito para que no se noten tanto tu poro abierto. Y también te va a ayudar a que tu piel se vea lisa. No se mete el maquillaje dentro de tus poros de tu piel. Y también te va a ayudar a que el maquillaje sea más nítido. Que dure más. Que tengas menos retoques. Entonces, primero el primer. Y ya le eché mi bolsete de maquillaje. Y luego, ahora sí, empezamos con las cejas. Yo tengo aquí un serum que me pongo siempre, antes de maquillarme, para que mis pestañas se vean largas. Si crecen, chicas. Tengo unas fotos de unas amigas mías donde crecen las pestañas y también las mías. Aquí les se las enseño para que vean. Como que se quedó ahí parado. Me congelé. Me frizz. Miren, esta soy yo. Para que vean la diferencia de las pestañas, chicas. Cómo crecen. Son más gruesas y más largas. Estas son mis pestañitas. Y les voy a enseñar a mi amiga. Miren mi amiga. Cómo les tenía de nada y luego cómo le crecieron. ¿Se fijan? Entonces, ese serum crece. Crece súper bien. Crece para las cejas. Crece para las pestañas. Entonces, súper, súper padre. Yo siempre lo recomiendo. Sobre todo para la gente que quiere tener pestañas largas. Yo se los recomiendo. Porque te crecen pestañas, te crecen cejas. También las señoras que me dicen que no tienen cejas. Yo se los recomiendo. Porque te crecen. A mí también me han crecido en la parte de aquí. En la parte de aquí. Súper sencillo de ocupar. Nada más te lo pones. Así. Te fijas. Súper, súper, súper sencillito. Ahí está. Y también acá. Ahí está. Ahí está. ¿Te fijas? Súper sencillo de ocupar. Si no, así que es para las de arriba, te pones nada más en las de arriba. O también quieres que se crezca. A mí, por ejemplo, esta parte de aquí me gustaría que me crecieran más largas. ¿Cómo se puede mejorar? Pero esta parte de aquí. Entonces me pongo un poquito en la parte de ahí. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Soy Silvia. Si me van saludando. Yo estoy en Estados Unidos, en Arizona. Y hago videos de maquillaje para enseñarles paso a paso. Yo ocupo Younique. Porque yo soy representante de Younique. Pero ustedes pueden ocupar lo mismo que estoy ocupando yo o diferentes cosas. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la ceja. La ceja te la peinas. Y luego te la maquillas. Lo padre de este serum, chicas, es que, por ejemplo, me voy a poner primero más oscuro. ¿Ok? Más oscuro en la orillita. Y luego el más clarito adentro. Lo padre de este serum que les comento de las pestañas, de que te crecen, es que, este, si crecen. Y, por ejemplo, no te salen pelitos. Porque tengo una amiga mía que se ponía un serum, creo que era la tiz, algo así, para que le crecieran las pestañas. Y luego le salieron, le empezaron, como, como, le llegaban mucho los ojos, le empezaron a que también salen pelitos aquí en esta parte de aquí. Y eso no pasa con lo de Younique. Con lo de Younique, no. Ya tengo yo ocupándolo yo, ya tiempo, como unos, yo creo que como unos seis meses, chicas. Entonces, eso no me ha pasado. Y luego vamos a poner el más clarito. El más clarito aquí. El más clarito en la parte de aquí. Súper, súper sencillito. De maquillarte la ceja. Te queda muy padre. Recuerda, la ceja, para maquillarla son tres pasos, ¿ok? Donde empieza, en lo más alto y donde acaba. Aquí me pasé un poquito, ¿te fijan? Pero no pasa nada porque ahorita me la voy a limpiar. Entonces, yo voy a poner aquí, nada más esta parte de aquí, te vas a difuminar un poquitito. Para que se vea más, más padre, más natural la ceja, ¿ok? Porque la ceja de esta parte de aquí es casi sin pelito, natural. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? ¿De dónde me ven? Se me pueden ir saludando. Y me voy a poner esta cera. Esta cera me encanta. Me encanta porque deja la cejita súper, súper peinadita y te dura todo el día maquillada. Ayer me fui a la clase de bicicleta y luego hice un poquito de aparatos allá en el gimnasio. Pueden ver la foto. Hice un video de más noche para enseñarles la paleta. Y este... Estaba todavía maquillada, chicas. Entonces, para que vean la diferencia de cómo dura. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿De dónde me ven? Ahí está. ¿Se fijan? Súper sencillito. Y luego lo que vamos a hacer es con otro aplicador, me voy a limpiar la ceja. Y nada más te limpias un poquito aquí así. Y luego, donde te saliste el exceso, te lo limpias también. Para que te quede así súper, súper bonito tu ceja. Es como un borrador. No debe ser, no es un borrador. Y nada más te va a iluminar. Te va a iluminar, chicas. Y te va a poner que tu ceja se vea más limpia. ¿Ok? Te fijas, un poquito en la parte de aquí, un poquito en la parte de aquí. Y un poquito en la parte de aquí. Tengo esta horcha que la estoy ocupando yo. A mí me gusta más con esta, ¿ok? Con esta que es cuadradita. Se corre mejor. Esta cuadradita es de Younique también y también tiene para la ceja. Pero te fijas cómo corre mejor. Tiene mucho que ver las brochas, chicas, para el maquillaje. Ya también le eché mi bolsita de viaje. Aquí tengo mi bolsita de viaje. Aquí voy echando todos mis productos. Lo que voy ocupando. Y luego, ahora sí, un poquito de maquillaje. ¿Ok? Maquillaje. Podemos ocupar la bebé con un poquito de iluminador. O podemos ponernos este, el maquillaje líquido. Ya me voy a poner el maquillaje líquido. ¿Ok? El tafeta. Y las sombras. Las sombras, chicas. Les quería enseñar las sombras nuevas. Entonces, les deje. Aquí están. Estas son mis sombras nuevas. Están bien bonitas. Mírenlas. Qué bonos, qué bonos colores. La sombra, acuérdate que es súper fácil de aplicar con los herramientas indispensables. Y voy a ponerme primero esta cafecita rojita. ¿Ok? No, esto es que voy a jugar con los cafés. Voy a ponerme café porque voy a la oficina. No quiero verme tan locochona. Pero me voy a poner más clarito en el ojo. No me puse primer porque estas tienen primer. ¿Ok? Entonces, te ahorran el paso del primer. Entonces, es lo padre. Le puse el más clarito primero. El más clarito. En la parte aquí así. Arribita. El más clarito. Arribita de tu cuenca, de tu ojo. ¿Ok? ¿Te fijas? Me estoy pintando arriba de la cuenca del ojo. ¿Te fijas cómo esta brocha, una gordita para todo el párpado, está más para una parte de menos del párpado? Entonces, es súper importante. Las sombras, cuando las des muy padres, es porque tienen brochas diferentes que ocupan la gente. Entonces, por ejemplo, se ponen primero una más, este... que abarque bien esa parte del párpado. Y luego se ponen otra. Ahí está. Y luego, por ejemplo, agarras otra brocha más chiquitita y que puedes ponerlo más oscurito. ¿Ok? Y lo más oscurito lo puedes poner nada más en la parte de aquí afuerita. En lo más oscurito, en la parte de aquí afuerita. Este mismo te lo puedes... lo vamos a ocupar para delinear el ojo. ¿Ok? Entonces, me voy a poner un poquito ahí y en la parte de aquí también un poquito aquí, así. Y luego, el más clarito. El más claro en la parte de aquí. Este lo puedes ocupar también de iluminador. Y la paleta, ya se las enseñé también, se me olvidó, pero me la voy a llevar en el viaje que voy a tratar de hacer un videíto. Porque esta la puedes ocupar también para la ceja. Entonces, está padre porque mata a dos pájaros de un tío. Ya tienes la paleta para ceja, para contorno. ¿Verdad? Y ahora sí, con una brocha más gordita, que es esta, vas a difuminar. ¿Ok? El secreto es difuminar. De las sombras. Entre más difumines, mucho mejor se ve. Y le quito el exceso con una servilletita que tengo aquí o una toallita. Le quito el exceso para seguir haciéndome aquí así yo mi mi sombra. ¿Ok? Ahí está. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, hermosas? Bonito Jueves. Pero se me cuenta porque mañana tengo vacaciones. ¿Cómo nos gustan las vacaciones, verdad? Ahí está. Y ahora con una brocha mucho más delgadita, vamos a ocupar una brocha delgadita para hacernos este, el delineado de ojo, chicas. Delineado de ojo. Una brocha así delgadita, con el más café, voy a delinearme el ojo. Recuerda que la brocha más delgadita entre la línea más delgadita del ojo más grande este del ojo. Entre pongas la línea más delgada más grande este del ojo, la línea más gruesa del ojo hace que se te vea más chiquito el ojo. Me gusta mucho delinearme el ojo con con sombras, chicas. Se me hace más fácil. Sobre todo para los que batallan para maquillarse el ojo con la sombra. Súper sencillo. Y si te fijas es importante que si no sacudiste la brocha te puedes manchar un poquito aquí de polvo. Entonces, si te manchas mucho puedes ponerte un polvo translúcido. ¿Ok? Y esta parte de aquí lo voy a tener un poquito para acá arriba. O bien, puedes ocupar el polvo translúcido o te puedes poner este antes de maquillarte. porque si no te puedes manchar un poquito aquí. Si te llegas a manchar un poquito vamos a agarrar una brocha gordita y quítatelo antes de ponerte el maquillaje. Se fijan, súper sencillo. Vamos a ocupar la máscara café que me llegó y lo que voy a hacer con esa máscara primero me voy a poner la máscara negra de Younique en todo el par, en todas las de esta. ¿Ok? La voy a dejar secar un poquito la voy a dejar secar un poquito para ponerme en roto el café para que se me vean grandes mis pestañas. Esto está padre, esta paleta no es porque tiene café rojitos, tiene tonos rojitos, moraditos, cafés y esta paleta es especial, ¿Ok? Porque tiene primer en ella. En las sombras tiene primer de ojo. Eso es lo que va a hacer que va a durar más. Te va a durar más tus ojos maquillados. No me voy a poner maquill... No me voy a poner este... en la parte de abajo porque voy a trabajar. No me gusta verme tan maquillada cuando voy a trabajar. Entonces no me voy a poner nada ahí. Aunque nada, estoy comparando un poquito que sean parecidos estos dos de aquí. Y luego, el mismo que tengo aquí, el más clarito, lo puedes ocupar un poquito con otra brocha. Con una brocha con la que ocupes tonos blancos. Puedes agarrar un poquito y te puedes poner un poquito en la parte de aquí. Como primer. Ahorita como que vamos a poner un poquito de maquillaje en la parte de aquí. Pero, con este mismo te puedes limpiar esta parte de aquí. Te fijas un poquito en la parte de aquí. Eso va a hacer que te ayuda a emparejar lo que te pusiste ya de sombra. Al momento de ponerte esta parte de aquí, estamos emparejando lo que nos pusimos ya de la sombra. De preferencia en todo el párpado no todo lleno de brillitos, ¿ok? De preferencia el párpado, lo que cubre todo el párpado puede ser sea muy bonito mate. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? ¿Dónde me ven? Se me van saludando. Soy Silvia. Estoy en Estados Unidos, chicas hermosas. ¿Ustedes dónde están? ¿Dónde me ven? En Arizona. En Scottsdale. Un poquito de maquillaje. Y me lo voy a poner un poquito así. Ahorita me voy a poner un poquito de máscara de la calle que me llevo. Se lo voy a enseñar qué tal me quedó. Entonces es súper importante quitarte tu cabello para que no se nos olvide ponerse en esta parte de aquí el maquillaje porque luego a veces no nos los ponemos en esta parte de aquí. Si necesitamos ponernos en toda la parte de aquí de la cara el maquillaje. Con una brocha más chiquita voy a quitarme esto de aquí. ¿Ok? Porque no me quiero echar a perder la ceja. Recuerda que tu maquillaje va con tu cuello. Entonces es súper importante que tu maquillaje cuando te hagas pruebas de maquillaje quede con esta parte de aquí. Y ahí tengo la ojirilla ya sé pero lo que voy a hacer es que ahorita voy a llegar con una brocha más larita a tratarme de quitar el maquillaje de ahí. Aplicarlo bien. Y te puedes poner un poquito más de maquillaje o un poquito más de corrector. Este maquillaje lo puedes trabajar en capas. O sea, te puedes poner una pasadita y luego te puedes poner otra y así. y no se ven las plastas. Eso es lo que me gusta de este maquillaje. Y luego con una brocha más delgadita es la brocha del corrector. Le voy a llegar aquí en la parte de aquí. ¿Te fijas? En la parte de aquí. Porque aquí tengo muy negrito yo. Aunque ya me puse la... Me puse ya este... ¿Cómo se llama? El maquillaje. Me puse un poquito de maquillaje o me puse un poquito de corrector. Con el corrector súper poquitito. Porque este corrector, chicas, así, súper poquitito. Este corrector es a prueba de agua y dura bastante. ¿Te fijas? Súper poquito. Mira, todo lo que me maquilla. Entonces recuerda tú ponerte en la parte de aquí abajo. Y esto lo que nos va a ayudar también es arreglarnos nuestra sombra. Nuestro delineado abajo lo vamos a arreglar. Si nos lo he hecho de quito o así, lo vamos a arreglar. Recuerda que este... el corrector de las som... de las ojeras va así en triangular. Ojalá que le sirva este... este... maquillaje paso a paso porque a veces me da mucho gusto que me dicen Silvia, me manda el mensajito. Seguí tu maquillaje paso a paso y me gustó cómo me quedaron las sombras. Entonces me da mucho gusto cuando me escriben, chicas. ahí está. ¿Te fijas? Y ahora un poquito de... de... de corrector de contorno. Para el contorno voy a ocupar la pared nueva. Este cafecito podemos ocuparlo para contorno o este rojito. ¿Ok? Vamos a ver qué tal nos quedó. Con el cafecito o con el rojito. Voy a poner mi cajito claro. Un poquito aquí en la parte de aquí. Un poquito. Un poquito a ver cómo queda de contorno. Y luego ya con un poquito con el dedo. A mí me gusta más con el contorno con la barra de maquillaje que les enseñé. Pero dije bueno, voy a probar con esto. No pierdo nada en probar con este. Y luego lo que me sobró en la parte de aquí. Y también lo que me sobró en la parte de aquí. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Y luego un poquito de 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 mi rubor. Este rubor me encantó. es un rubor moradito se llama Surreal. Me gustó mucho como queda. Para que lo vean me pongo un poquito donde me puse el corrector donde me puse el oscurito. ¿Ok? Y ahora vamos a ponernos este como se llama el lipstick nuevo un poquito de desiluminador me gusta mucho este bronceadito queda muy padre para ir en la parte de aquí en la parte de aquí y normalmente te puedes poner también un poquito en la parte de aquí en la parte de aquí y un poquito en la parte de aquí que queda muy padre. Vamos a abrir este labial nuevo su sexful es exitoso como nosotras chicas hermosas exitoso. Vamos a ponerlo miras está muy bonito este labial entre menos te pongas mejor se ve ¿Ok? ponte muy poquitito muy poquitito y luego lo que vas a hacer es pon un labial si lo quieres más clarito con un lápiz más clarito o más oscuro y luego con una brocha de labios pon un lápiz te lo esparces es que recuerden que la promoción del mes es el maquillaje y maquillaje las sombras la máscara y el labial es la promoción del mes está en el 7% de descuento entonces para seguir el maquillaje puedes ocupar un maquillaje en polvo o puede ser maquillaje suelto ¿Ok? o polvo compacto si tienes si tienes muchas imperfecciones te puedes poner un polvo compacto o un polvo suelto con color lo voy a dejar ahí un poquito así ay mi Dios te lo pones te lo pones un poquito así ahí te lo voy a quitar chicas nada más voy a ponerme este la sombra café la máscara café la máscara café la máscara negra no tengo mucho tiempo para jugar ahorita pero luego lo voy a hacer más a detalle para que la vean porque todos los productos vienen sellados todos vienen sellados por eso estoy tratando de quitarle la calcamonía todos vienen súper sellados pero lo importante de la café y la máscara negra al combinarlas es que puede ser un efecto de mint en tus pestañas entonces te puedes poner un poquito nada más aquí en la parte de arriba en la parte de arribita en las puntas en las puntas con movimientos para arriba estamos jugando con el efecto de los colores un poquito aquí en la parte de arribita un poquito ahí un poquito en la parte de arriba de las puntitas el café y luego lo que va a hacer es otra vez el negro ahí lo guardé en mi bolsita el negro te lo vas a poner en todas las pestañas ok para hacer un efecto un efecto un efecto de que se van las pestañas más largas este es el cafecito y por aquí tengo el negrito me lo voy a guardar hombre a que silvia como les va como están el negro ahora sí en todas las pestañas otra vez el negro y vamos a jugar y vamos a jugar con el efecto de las dos otro ya se los voy a enseñar a más detalle para que queden más grandes eso ok ahorita nada más como voy a trabajar no me gusta tener las pestañas tan largas me da pena estar maquillado al trabajo ahí está me lo pongo aquí así un poquito me lo pongo con el dedo aquí en la parte de aquí chicas porque eso hace que se vean las pestañas chinas me voy a esparcir con una brocha gorda así como esta este polvo este polvo recuerda que este te ayuda hacia el maquillaje la que se llama más bonito el maquillaje como sube se me pegó un poquito con la luz de iluminación se me pegó un poquito este maquillaje lo estoy quitando bien ahí está ahí está y ahora sí otra vez la máscara cabe nada más en los puntos otra vez las puntitas para hacer el efecto así de pestañas min ok me hacen las puntitas y ahora sí el maquillaje el sellador ay se me acabó ya y ya es todo podrás por acompañarme chicas compartan díganme dónde me ven si es la primera vez que me ven ok saluditos bye